Y avanzamos con más de las selecciones de Durano 7 Studio, Presencia Norteña, se llama el 5DT, esto suena y dice... Durano 7 Studio, Presencia Norteña, se llama el 5DT, esto suena y dice... Durano 7 Studio, Presencia Norteña, se llama el 5DT, esto suena y dice... Durano 7 Studio, Presencia Norteña, se llama el 5DT, esto suena y dice... Un sabor rico... Y llegó el favor... Presencia Norteña, se llama el 5DT, esto suena y dice... Puro sabor con Presencia Norteña, desde Durano 7 Studio...